...de Laura Alonso porque me parece que no es el tema. El tema me parece que claramente lo... Ya estaba mostrando cuando vino Freddy Torani y yo fui una posición muy clara al respecto. Para mí, si hubo un golpe, el primer golpista fue Morales cuando se intentó perpetuar en el poder desconociendo la voluntad popular, primero en un referéndum, después amañando una elección que la propia OEA fue la que señaló que esta elección había que realizarse nuevamente. Y cuando estaba en este devenir, se produjo el hecho de que conforme un artículo, el 120 del reglamento de las Fuerzas Armadas ahí, le podían dar una sugerencia, le dieron una sugerencia, pero él se cuidó mucho en su primer momento de decir que se trataba de un golpe militar.